Para realizar la firma de datos, la clave que vamos a utilizar va a ser la clave privada del firmante. De forma que yo voy a hacer una serie de operaciones y voy a probar que determinada información la he cifrado yo de determinada forma con mi clave privada. Como mi clave privada solo la poseo yo, yo voy a poder demostrar a cualquiera que esa información solo viene de mí. Para poder coger y alguien verifique una firma, pues va a tener que utilizar la clave opuesta a la que yo he utilizado. Si yo para firma he utilizado la clave privada, pues para verificar una firma electrónica yo lo que voy a tener que utilizar es su clave pública. Y como la clave pública en un principio la puede conocer cualquiera, pues yo voy a poder estar seguro de que la información que ha firmado alguien con su clave privada, pues solo viene de esa persona. Si hacemos una comparativa entre los sistemas de criptografía simétrica y los de criptografía simétrica, pues podemos ver o podemos comparar una serie de características. Por un lado, en los sistemas de clave pública hemos dicho que las claves son de gran tamaño. Decíamos que los tamaños habituales son entre 1024 y 2048 bits. Y estos sistemas de clave pública en comparación con los sistemas de clave secreta o criptografía simétrica son mucho más lentas. La diferencia o la principal característica que nos van a ofrecer los sistemas de clave pública, a diferencia de los de clave secreta, es que los de clave pública sí que nos van a permitir realizar lo que se conoce como operaciones de firma digital. De forma que yo voy a poder probar a alguien que he firmado un determinado documento y que ese documento viene de mí. Además, los sistemas de clave pública nos van a permitir realizar el intercambio de claves, de forma que las claves que decíamos que en un sistema de criptografía simétrica es necesario que conozcan dos personas a la misma vez, pues estos sistemas de clave pública nos van a permitir que dos personas se puedan poner de acuerdo en una determinada clave y además utilizando la red y de forma segura, de forma que solo esas dos personas van a poder conocer la clave. La principal ventaja de los sistemas de clave secreta, pues como decíamos, son mucho más rápidos que los de clave pública. Son en torno a entre 10 y 100 veces más rápidos. Además, la clave que se utiliza en los sistemas de clave secreta, pues como mencionaba antes, es mucho más pequeña. Y, por ejemplo, hablábamos de tamaño de longitud de clave de entre 80 y 128 bits. Y si comparamos la seguridad de ambos sistemas, podemos decir que aproximadamente el cifrado con un algoritmo A es de 128 bits, nos proporciona una seguridad equivalente en el cifrado a la utilización de una clave asimétrica RSA de 3072 bits. Y, pues como posible inconveniente que mencionábamos de los sistemas de clave asimétrica, pues que no nos permiten realizar una firma digital de forma que yo pueda probar que yo solo he generado esa firma. Y, por otro lado, pues no nos proporcionan mecanismos para intercambiar las claves que nosotros tenemos que utilizar en esos procesos de firma. Como decíamos, el problema de la criptografía asimétrica es cómo repartir las claves, es decir, cómo establecer que un grupo de usuarios que quiere comunicarse conocen todos la misma clave. Y, además, solo ellos las conocen. Como decíamos, el problema de la criptografía asimétrica es que es muy lenta. Y no tiene sentido utilizarla para cifrar toda nuestra comunicación. Entonces, puesto que la criptografía asimétrica es mucho más rápida, pues podemos establecer un mecanismo de forma que negociemos las claves simétricas que nosotros vamos a utilizar para cifrar la comunicación mediante criptografía asimétrica. De esta forma, estamos combinando las principales ventajas de cada una de las técnicas. Por otro lado, estamos utilizando la criptografía asimétrica para transmitir información segura a través de un canal inseguro y estamos utilizándolo para enviar información que es muy pequeña, como es una clave. Y, por otro lado, pues estamos utilizando un método rápido para cifrar los datos que utilizaremos en nuestra comunicación. Entonces, este mecanismo es lo que podemos utilizar para establecer claves simétricas, lo que llamaríamos un intercambio de claves. Y para ello, pues podemos utilizar el algoritmo de Diffy-Helma. Pero también podemos utilizar otra técnica que se conoce como envoltura digital y que consiste en, directamente, enviar nuestra información cifrada utilizando las dos técnicas. Por un lado, vamos a coger nuestro documento que vamos a querer enviar a un destinatario y lo vamos a cifrar con la clave simétrica. Y esa clave simétrica, a su vez, la vamos a cifrar utilizando criptografía asimétrica. Y de forma que vamos a combinar lo que hemos cifrado con la clave simétrica y el cifrado de la clave simétrica lo vamos a enviar todos juntos al receptor. Esto es lo que vamos a conocer como envoltura digital. Es un mecanismo eficiente para coger y enviar información cifrada de un emisor a un receptor. Luego, el siguiente tipo de funciones que vamos a ver es las funciones que se denominan hash o de resumen. Y veremos que estas funciones son fundamentales para la generación de firmas electrónicas. Una función hash o de resumen, pues básicamente es una función que a partir de un texto original o de un determinado mensaje, pues nos van a generar siempre un resumen de ese mensaje. Y la longitud de ese mensaje siempre va a ser fija, independientemente de cuál sea la longitud del texto original. De forma que un documento de 300 bytes, pues se nos va a generar, por ejemplo, en una longitud de 160 bits. De la misma forma, un texto que ocupe 3 MB también se va a resumir en la misma longitud. Como decíamos, el objetivo es conseguir que a partir de un determinado mensaje, sea cual sea el mensaje, pues obtener un resumen que nos permita relacionar el mensaje original con su resumen. Y las principales características de una función hash segura son, por un lado, la unidireccionalidad. Es decir, que dado un determinado mensaje, pues calcular el resumen es muy sencillo, pero a partir del resumen yo no voy a poder calcular cuál era el mensaje original. Luego, otra de las propiedades, compresión. Decíamos que independientemente de cuál sea la longitud del texto, la función hash nos va a producir una cadena o un resumen siempre del mismo tamaño. Entonces, mencionábamos un ejemplo de un documento de 3 MB va a quedar resumido en simplemente 160 bits, por ejemplo. Luego, la función hash debe de ser muy fácil de calcular el proceso. Dado un documento de 3 MB, calcular los 160 bits que representa el resumen, pues debe de ser una función muy rápida. Luego, debe de cumplir la propiedad de difusión. Es decir, que dado un cambio, por pequeño que sea, en el documento original, nosotros, el hecho de que se produzca el cambio nada más de un bit, va a provocar que al menos la mitad de los bits del resumen cambien. Y luego, debe de proporcionar dos propiedades adicionales, que son que sean resistentes a colisiones simples y a colisiones fuertes. Es decir, que en un momento dado, pues dado un texto, sea muy difícil encontrar otro texto parecido que nos genere el mismo resumen. Así como, dado dos textos, debe de ser muy difícil que su resumen sea siempre el mismo. A día de hoy, las principales funciones que se utilizan, dejado, las más conocidas, son las que podemos ver aquí en la transparencia, como RIP MD-160, MD-5, SHA-1 y SHA-2. Aunque, por razones de seguridad, cada vez menos se recomienda el uso de MD-5 y, progresivamente, el uso de SHA-1 se está empezando a sustituir por el uso de SHA-2. Y, como veremos posteriormente, pues, este tipo de funciones, las funciones hash o de resumen, las vamos a utilizar en lo que se denomina autenticación simétrica. Veremos que son un elemento fundamental para la firma electrónica y nos van a garantizar o las vamos a utilizar para garantizar la integridad de los mensajes así como la autenticidad de quien viene el mensaje.